Continuamos obteniendo más información sobre la unidad peronista Rosalén y a la lista número 4 que se estará presentando en estas elecciones primarias. La columna vertebral del justicialismo, que es la representación de la mujer, la representación de los trabajadores, porque a Cristian hoy le toca llevar adelante la conducción de la CGT local, pero atrás de él hay más de 10 gremios que lo acompañan y que día a día trabajan en pos de los vecinos. Tiene la representación de la mujer, la representación de los trabajadores, la representación de los jóvenes y la representación de todos los políticos históricos actuales y los que estuvieron. Hoy está con nosotros Néstor Giorno, fue intendente de Coronel Rosales, fue diputado, Héctor de la Iglesia, Pipi Suárez, hoy me olvidé de nombrarlo, Natalia Suárez nos acompaña, es la hija de Pipi Suárez, que vamos a discutir de Pipi, que fue un militante histórico del justicialismo de Coronel Rosales. Por eso nos duele cuando se quiere agredir o se quiere mal confundir a los vecinos de Coronel Rosales, que no somos peronistas. Peronistas somos todos. La opción la tiene la gente de decir con quién se siente mejor representado. ¿Qué tal? Falta de gestión, a mi criterio, falta de gestión por parte del Gobierno Municipal, en tratar de conseguir mucha más obra pública, en tratar de conseguir trabajo. Punta Alta no puede depender pura y exclusivamente de la base naval portuguesa. O sea, tienen que generar fuentes de trabajo porque nuestros jóvenes buscan trabajo en nuestra localidad, no se tienen que ir de Punta Alta para buscar trabajo. Tendríamos que nosotros generarles trabajo para poder ellos tener una opción de trabajo en nuestro distrito. Y una de las cosas que se puede, no hay mucho que hacer, ¿no? Sin ninguna duda, lo hemos hablado bastante, Pedro, con vos, me parece que es uno de los temas fundamentales. No podemos perder lo que en algún momento se había logrado tener, festejar el 2 de julio, festejar las fechas patrias. Me parece que eso va de la mano de lo cultural y poder traer, poder profundizar. Tenemos un teatro, la verdad, un teatro ejemplo, que lo tendríamos que saber aprovechar, tratar de profundizar, porque la gente de Punta Alta, cuando se hace algún evento, la gente de Punta Alta responde. A veces, hasta con iniciativa propia, y lo hemos notado este 2 de julio que ha pasado, ¿no? Que hay un grupo de vecinos, sociedad de fomento, hay gente que trató de sumarse y que se dio cuenta que con poco dinero, con ganas, solamente que con ganas, se puede llevar adelante el proyecto. Nosotros lo hemos demostrado, vos sabés, que en cada evento que hemos llevado adelante, nosotros hemos tratado de darle participación a lo que es la cultura, a lo que son los emprendimientos locales, que hay muchos, que hay muchos. Hay que sostenerlos y fortalecerlos. Tener en el Consejo Deliberante y tener en el Gobierno de Coronel Rosales un intendente o concejales que estén consustanciados directamente, con el Gobierno Provincial y Nacional, quien se va a ver beneficiado, sin ninguna duda, son los vecinos de Coronel Rosales. Eso es lo que le pedimos a los vecinos, que Punta Alta alguna vez le dé la posibilidad a tener concejales y futuros intendentes consustanciados directamente con el Gobierno Provincial y Nacional. Porque sin ninguna duda que, siendo el segundo distrito de la sexta sesión electoral, Punta Alta no puede pasar desapercibido. Punta Alta tiene que ser el distrito importante y eso es una gestión que tienen que llevar adelante los concejales, el intendente y todo el grupo político que esté de turno, llevarlo adelante y hacer valer que Punta Alta es el segundo distrito y que tenemos que tener las cosas como segundo distrito de la sexta sesión electoral.